A los jubilados le contamos nuestra decisión de poner en marcha el 82% móvil. Le vamos a dejar de cobrar retenciones. Mostrar que la Argentina le declara la guerra al narcotráfico. La firmeza de decirle a los argentinos, van a tener un presidente que va a eliminar el puesto a la ganancia. Mi primera decisión de gobierno, no tengan duda, va a ser implementar la eliminación del impuesto a la ganancia a los trabajadores. O los jubilados del 82% móvil en la mínima. Tolerancia cero contra el narcotráfico. Me comprometo y lo voy a cumplir la eliminación de estas retenciones de las economías regionales. Gracias por ver el video.